Hola chicos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Astro Afición y el tema de hoy es Top 5 estrellas más masivas conocidas hasta ahora, 2020 La masa de las estrellas está expresada en masas solares, la masa del sol es de aproximadamente 2 por 10 a la 30 kilogramos Teniendo esto en cuenta, empecemos Número 5, Melnick 42 Melnick 42 es una estrella supergigante azul masiva en la nebulosa de la tarántula en la gran nube de Magallanes ubicada en la constelación de Dorado Aunque tiene solo 21 veces el tamaño del sol, su alta temperatura de 47.300 grados kelvin la convierte en una de las estrellas más luminosas de la nebulosa de la tarántula Ya que tiene una luminosidad de 3.600.000 veces la luminosidad del sol Su masa es de 189 masas solares Número 4, R-136A2 R-136A2 es una estrella Wolf-Rayet que reside cerca del centro de R-136 La concentración central de estrellas del gran cúmulo abierto NGC 2070 en la nebulosa de la tarántula Una región H2 masiva en la gran nube de Magallanes que es una galaxia satélite ubicada en las cercanías de la Vía Láctea Una región H2 por lo general es una nube de gas parcialmente ionizado en la que recientemente ha tenido lugar la formación de estrellas Con un tamaño que varía de 1 a cientos de años luz y una densidad de unas pocas a cerca de un millón de partículas por centímetro cúbico R-136A2 tiene una de las mayores masas y luminosidades confirmadas de cualquier estrella conocida Con cerca de 195 masas solares y 4,3 millones de luminosidades solares respectivamente La luminosidad del Sol es de 3,828 por 10 a la 26 watts Número 3, BAT-9998 BAT-9998 es una estrella en la gran nube de Magallanes Se encuentra cerca del grupo R-136 en la nebulosa de 30 dorados Tiene un radio de 37,5 radios solares La estrella tiene una temperatura superficial de 45.000 grados Kelvin Y una luminosidad de 5 millones de luminosidades solares Su masa es de 226 masas solares Número 2 R-136C R-136C es una estrella Wolf-Rayet con una temperatura de 51.000 grados Kelvin Las estrellas Wolf-Rayet son estrellas masivas evolucionadas Que han perdido completamente su hidrógeno exterior Y están fusionando helio o elementos más pesados en el núcleo La temperatura superficial de estas estrellas oscila entre 30.000 y alrededor de 210.000 grados Kelvin Una temperatura superior a la de casi todas las demás estrellas R-136C tiene una masa de 230 masas solares Y una luminosidad de 5 millones de luminosidades solares Número 1 R-136A1 R-136A1 es la estrella más masiva conocida hasta ahora Posee una masa de 315 masas solares Y una luminosidad de 8.710.000 luminosidades solares También es una de las estrellas más calientes Con una temperatura de alrededor de 53.000 grados Kelvin Es una estrella Wolf-Rayet ubicada también en el centro de R-136 Esta estrella ubicada en la galaxia satélite de la Vía Láctea La Gran Nube de Magallanes Se encuentra a 163.000 años luz de distancia Bueno chicos hasta aquí llega el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima